La hija de Vivi Gaitan ya provoca suspiros, igual que sus famosos padres. La joven celebró su cumpleaños 19, y las redes sociales estallaron al ver su figura y su rostro. Un imitador de Michael Jackson y una fan de Kate del Castillo, entre los posibles jurados del Chapo Vivi Gaitan subió una foto, pero tal vez no se imaginó que se convertiría en nota. Pero es que el parecido de su hija con ella es evidente, y hay quienes comentan que el modelaje simplemente se le da. La actriz Vivi Gaitan sorprende en su cuenta de Instagram pues los años parecen no pasar por ella. Foto, tomada de Instagram. La joven está sentada en un sofá, mirando hacia abajo, y con un vestido azul marino y detalles blancos. Cumple 19 años y su mamá le dedicó un mensaje. Su famosa mamá le escribe tierno mensaje. Hoy hace 19 años le gaste a nuestras vidas e iluminarlas, a llenarnos de amor y a contagiarnos con tu alegría. Te amo, bebida hermosa y desde que naciste nos has hecho sentir muy orgullosos de ti. Que Dios te bendiga por siempre. Alejandra Capetillo Gaitan no tardó en responder a su mamá. Te amo, mamita. Gracias por todo la imagen lleva más de 32.600 riques y cientos de comentarios. Felicidades, bellísima igual que la madre. Suegra es bonita pero nunca como la mamá yo te admiro. Eres una mujer con una familia intachable, y un matrimonio hermoso Vivi eres muy hermosa al igual que tus padres. Soy de su generación y crecí con su música. ¡Suscríbete!